En el colegio, ¿quieres que te enseñe? Sí, pero en el colegio yo no puedo enseñar, enseña a la profesora. ¿Y quieres que te enseñe a la profesora o quieres que te enseñe a mamá? ¿Y quieres que te enseñe a papá también? ¿Sí? Hoy día, ¿qué has aprendido en tu librito? Bien, enséñate el libro. ¿Qué has aprendido en tu librito? Haces historias, ¿verdad?